a mí me dicen la rápida amigos vean ya tenemos listo el evento de don sin rostro por acá pero lo que no ven detrás de un bonito evento chacha oigan se me cayó toda la jonjolía que me cocina nuevamente no puede ser por acá vean también ya tenemos el evento de yurikacham que es igualito al de don sin rostro vean aquí está mi niña ya lista para irse adiós mi amor que te vaya bien su papá la va a llevar a la escuela 12 ya salió primero y yo por acá limpiar mi tiradero lo bueno que no hay nada que la aspiradora no solucione por acá riuset también ya súper listo para la escuela bye bye mi amorcito que te vaya bien que te vaya bien papito bye bye janet qué hermoso día el día de hoy muy buenos días cómo están ahora sí los saludos súper bien espero que estén teniendo un bonito y un excelente día amanecí con toda la actitud con ganas de hacer cosas con mucha energía el día de hoy oigan por cierto bien que les comenté yo que estaba haciendo el ayuno intermitente el ayuno intermitente no es una dieta o sea yo no estoy a dieta y no que el ayuno intermitente consiste en intercalar fases de ayuno con fases de alimentación ayuda mucho a tu metabolismo te ayuda a bajar de peso a dormir un poquito mejor fíjense que después de navidad había subido muchísimo de peso así que en enero la verdad si me puse las pilas bien con el ayuno porque sentía yo que había subido mucho de peso ya no me quedaba mi ropa y pues también con la edad la verdad que se me ha hecho un poquito más difícil bajar de peso pero la verdad es que ahorita me siento súper bien obviamente bajé de talla porque mi ropa ya me quedaba sobre todo los pantalones me quedaban muy apretado se me salía como que la lonjita de acá se me subía acá ya me siento ligera otra vez me siento menos inflamada y los primeros días me costó un poquito de trabajo porque pues ustedes saben que el estómago de repente se acostumbra a comer demasiado entonces los primeros días que retome nuevamente el ayuno si me costó un poquito de trabajo porque pues obviamente me daba hambre pero ahorita que ya llevo un buen tiempo haciéndolo la verdad que me siento súper bien incluso siento que cuando como ya no saturó tanto mi estómago y que quedó satisfecha con menos cantidad de comida que con la que ingería antes oigan y yo no soy doctora ni soy nutrióloga yo nada más les estoy contando mi experiencia si hay alguna persona aquí que me esté viendo que haya tenido problemas alimenticios en el pasado o actualmente no es bueno que hagan el ayuno intermitente sin supervisión médica y si alguno de ustedes está interesado en comenzar a hacer el ayuno intermitente creo que lo mejor es hacerlo de una manera responsable yo les voy a recomendar una aplicación que a mí me ha ayudado durante todos estos meses que se llama do fasting incluso yo ya les había platicado sobre esta aplicación al entrar a esta aplicación lo primero que te hacen es un cuestionario no para saber más o menos tus hábitos alimenticios otros hábitos en tu vida en general no por ejemplo qué tipo de trabajo haces cuántas comidas al día cuando es que sientes más hambre si has hecho anteriormente el ayuno intermitente o no todo esto es importante porque si ustedes son principiantes obviamente no deben de comenzar con un ayuno súper largo sino que pueden comenzar paso a paso con menos horas de ayuno y con el paso del tiempo puedes irlas incrementando un poquito más así que con este cuestionario te ayuda más o menos a elaborar tu plan de ayuno o el que es más conveniente para ti y a través de la aplicación pues tú marcas la hora en que comienzas tu ayuno la hora en que lo termina cuánta agua consumes al día contar calorías del desayuno almuerzo comida los bocadillos también se puede configurar para que ahí te vaya marcando los pasos que haces al día o el ejercicio físico que haces al día y dentro de la aplicación también tienes un sinfín de recetas de comida guisos pastas ensaladas bocadillos comidas que requieren menos de 10 minutos en prepararla etcétera y también hay una sección de ejercicios por si tú quieres reforzar tu ayuno con ejercicio físico que obviamente el ejercicio físico pues te ayuda mucho más a alcanzar tus metas obviamente así que dentro de la aplicación también puedes encontrar varios ejercicios todo lo que se ajuste más a tu estilo de vida si ustedes están interesados en adquirir esta aplicación aquí abajito en la descripción de este vídeo les voy a dejar un enlace que los va a llevar directamente a la página para que puedan adquirir la app y también por aquí yo les voy a estar dejando un código de descuento actualmente do fasting tiene el 75% de descuento en todos sus planes pero las primeras 100 personas que ingresen el código de descuento que les voy a dejar por aquí se les va a proporcionar un 10% de descuento adicional este código se puede aplicar al comprar el plan a través de la página web no directamente desde la aplicación primero ustedes van a la página web meten el cupón de descuento y de ahí la página web ya los dirige a la aplicación y ya me contarán ustedes cómo les va así que espero que les guste y ya saben todo de manera responsable oigan y ya que estamos hablando de salud el día de hoy quiero que ustedes me acompañen a subir al o siro llama o sea la montaña donde están las ruinas del castillo aquí en la ciudad donde yo vivo creo que si les comenté no que una amiga japonesa me dijo que ahí en la montaña esta semana apenas había florecido el sakura y que se veía muy bonito porque aquí en mi ciudad pues nosotros ya no alcanzamos a ver el sakura por el clima no que estuvo muy feo entonces pues hoy quiero ir y subir a la montaña a ver si es cierto que podemos contemplar los árboles de sakura y a la vez también hago un poquito de ejercicio porque don sin rostro ven que nos comentó el día de hoy él tiene reunión con los de su empresa entonces hoy van a ir a beber ahí y pues como supongo yo que don sin rostro no va a llegar en sus cinco sentidos hoy en la noche pues no vamos a poder ir a caminar el día de hoy y la verdad que yo ando súper motivada con la caminata amigos les digo que me siento súper bien y me siento ahorita bien con mi cuerpo me siento con mucha energía así que no quiero dejar mis caminatas y pues aprovechando que está el día tan soleado entonces vamos a subir la montaña el día de hoy y ustedes me van a acompañar ya es mediodía por acá bueno ya pasa de mediodía por acá y yo apenas voy a la montaña es que me iba a ir desde temprano pero me salieron algunos pendientes y andaba pasando unos archivos y luego me quedé platicando porque ahorita aquí en japón anda rayito no sé si ustedes lo conocen bueno a los que viven en méxico a lo mejor si no porque es un youtuber que es muy conocido ahí en méxico entonces él ahorita anda aquí en japón y súper buena onda y súper chido me mandó un mensaje no de que anda aquí en japón para que pues le ayuden algunas cositas no recomendaciones y eso y también me quedé platicando oigan es que han venido varios creadores de contenido a japón están llegando muchos y también muchos turistas amigos ahorita japón está llenísimo hay mucha gente que está viniendo a japón y de verdad que eso me da mucho gusto porque pues en estas épocas de corona era lo que más extrañaba también hay otro chico que me contactó que se llama islas blogs que la verdad yo no tenía el placer de conocerlo y ya vi que también es una persona que es muy conocida y en méxico y anda haciendo contenido ahorita aquí en japón y pues muy buena onda todos de verdad a veces si quisiera vivir cerca de tokyo pues para estar más a la mano no y convivir con todos ellos pero bueno ahora sí vámonos yo por acá tengo ya mi botellita de agua traje una toallita porque sin rostro me habló por teléfono y me dijo que hacía mucho calor pero ahorita que salí yo no sentí tan caluroso amigos porque hay viento y el viento si está fresco entonces pues traigo mi sudadera por acá porque pues no sé si me va a dar calor si me va a dar frío porque luego en la montaña el clima suele estar un poquito más fresco no pero bueno vámonos vean estas calles están angostitas amigos y a veces son para dos coches pues vean está vacío el estacionamiento porque la mayoría de gente viene por la mañana hay muchos viejitos que vienen aquí amigos aquí en japón las personas mayores son las que tienen más energía en serio mucha gente todos los días viene a subir la montaña amigos es su ejercicio diario vean este aquí es un árbol de sakura pero no ya no tiene sakura este entonces allá arriba de estar igual amigos pues se supone que la montaña arriba pues es más fría entonces por eso tarda un poquito más el sakura pero no vean ya se cayeron los pétalos vean cómo está yo creo que no vamos a poder ver nada pero aún así vamos a subir la mayoría de gente que viene y a la ciudad donde yo vivo pues vienen a visitar aquí las ruinas amigos porque les digo que aquí donde vivimos nosotros pues es una ciudad castillo bueno era una ciudad castillo por eso es como muy tradicional y ahorita pues ya no está el castillo nada más están las ruinas a ver cómo me va con la subidita amigos según yo ya tengo varias semanas caminando pero aquí siempre es difícil la subida amigos ay pero se siente súper rico está muy tranquilito y si está fresquito aquí arriba nada más me encontrado a un señor que anda haciendo senderismo ya me cansé amigos y apenas llevo un tramo que estoy sacando el corazón amigos ya se me taparon los oídos ya subí todo ese tramo amigos ya falta menos ya llegamos aquí a una de las ruinas pero todavía hay que subir un poquito más y vean 6 a cura no está full 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 pero vean si hay se ve bien bonito vean los caminos que bonitos se ven todos llenos con los pétalos de sakura llegamos a la cima amigos pero como pueden ver ya terminó el sakura todos estos son arbolitos de sakura ya no se ven rositas como pueden ver ya terminó la temporada vea y aquí tenemos estos stories que son como las puertas sagradas les voy a mostrar de cerca los arbolitos de sakura vean aquí ya se le cayó la flor quedan así por eso es que los pétalos son los que salen volando se ven muy bonito los pétalos y les empieza a salir el brotecito este verde entonces estos arbolitos se ponen verdes 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 yo quería que viéramos este parque lleno de sakura amigos llegué tarde vean allá va un helicóptero vean aquí ponen mesitas para que traigas tu comidita y vengas a comer aquí hay banquitas también ahorita nada más hay una señora que estaba sentada allá arriba pero vean esta vista increíble amigos no se ve tan clarito el día de hoy no sé si hay mucha contaminación o es de ese polvo amarillo que viene de china luego porque vean no se ve muy bien si viene uno por la mañana se ve mucho más clarito pero pues como ahorita hay mucho viento yo creo que también por eso y ven que yo siempre les digo que yo vivo en uninaca en una ciudad campo porque como ustedes pueden ver amigos en esta ciudad no hay edificio los edificios más altos es este que esta es la oficina de gobierno este de aquí al lado es una escuela esta también es una escuela o un hospital el de ahí es un hospital o sea los más altos que ustedes pueden ver o son escuelas o son hospitales o es la oficina de gobierno de allí en fuera todos son casas amigos aquí en esta ciudad no hay edificios y como pueden ver todas las casitas son como muy tradicionales bueno los tejados vean cómo se ven obviamente también hay casas o zonas un poquito más modernas pero pues esta ciudad guarda mucho lo tradicional porque les digo esta originalmente era una ciudad castillo y por eso el castillo estaba ubicado aquí porque desde aquí se podía ver toda la ciudad y desde aquí podían visualizar los samuráis a los enemigos cuando venían no por eso es que siempre los castillos están en las montañas no bien ubicados donde tenga vista a toda la ciudad y pues vean esta es toda la ciudad en la que vivo como pueden ver no es una ciudad grande amigos no 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 es muy grande como ustedes pueden ver desde aquí se ve mucho más pequeñita de lo que es creo pero todo eso de allá es la playa tenemos playa que luego ustedes me dicen pero por qué no vas a la playa pues porque aquí hace frío amigos hace frío y hay viento siempre entonces no se puede ir a la playa aunque ya se sienta calorcito no se puede entrar al mar porque como aquí cae nieve el agua está helada 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 los únicos meses en los que se puede ir a la playa pues es en julio agosto y a veces en septiembre todavía se puede nada más son tres meses de allá en fuera te congelas ahí en la playa por el viento y por el aire frío y todo esto es el río que por este río es donde llegan los salmones ven que les digo que aquí en la ciudad es muy famoso el salmón pues bueno del mar vienen y desembocan aquí en el río pero se ve muy bonito amigos muy muy linda la vista desde aquí aquí corre tanto viento que vean las mesas estas les ponen de estos costales llenos de piedras bien pesadas amigos para que no se vayan a volar y eso que estas son pesadas amigos pero es que les dio que ni gata es muy ventoso y con centré I'm thinking about the way you say my name I haven't slept in days You are keeping me awake I can't explain You just give me butterflies I can't deny You do something to my heart I can never find something to my heart I can't figure out You do something to my heart Oh, oh, oh Yeah, you do that something to my heart I hadn't been this excited before You said I'd like to get to know you more I showed up with flowers at my door You see that I told you that there was a lady here Oh, well, I was going to talk to her Because the truth is that the older people here in Japan Well, especially in these places Like Inaka, which I tell you a little more rural They usually be very, very friendly And here people like to talk a lot And as I tell you that here is a small city Well, there are almost no foreigners So here the foreigners Well, they appreciate us a lot and they like to talk to us Especially if you see that you can speak Japanese Well, they feel more and talk to us And the lady is so beautiful I stayed a long time talking to her I was telling you that she comes every day Friends, you see that there are many older people Mayors who come to climb the mountain every day Well, well, the lady told me that they come every day To climb the mountain Because that it relaxes a lot And does it for health too That if she doesn't come She doesn't feel satisfied during the day Incluso in winter She told me that she has climbed in winter And I said, no, I've never come here in winter And she says, it looks very beautiful And I said, oh, but I'm going to get to know And she says, no, but it's a very beautiful experience I thought that in winter you couldn't climb here Because as it's mountain, there's more snow And there are many mountains that close the path when it's winter So that you can't climb Because it's dangerous But the lady told me that she can climb here And that there are a lot of people who come in winter She says that during the year She comes every day How do you see, friends? And I'm dying At the middle of the road And the lady, I don't know how many years she'll have But she's super beautiful So I should be, right? Venir todos los días Subir la montaña, ¿verdad? Ahora sí, vámonos a casita Oigan, ya llegué a casa Ven que les dije que hoy quería trabajar en mi jardín Pero ya no lo hice por andar de vaga Estas fueron las plantitas que me traje el día de ayer Vean, me traje mis tomates Que esos van aquí Y me traje mi campanula Esta plantita se me había perdido, amigos Y volví a encontrar campanula Porque esta ya tenía tiempo que no la encontraba Y vean, me compré una azalia Porque esta sí aguanta en el invierno Entonces ya no voy a comprar plantas Que no aguanten invierno Yo vengo llegando a casa Y ya llegó Reuse de la escuela Pues ahí está temprano, ¿verdad, papá? Hasta me sorprendió Y yo antes de irme Comí un poquito, amigos Porque como iba a subir la montaña Comí un poquito Pero comí de rapidito Nada más como que medio piqué Así que ahorita me voy a calentar Estofado que hice ayer Y... Ay, amigos Vengo a hacer ejercicio, según yo Recuerden que Don Sin Rostro me trajo ayer Un pastelito Una tarta de fresa Pues ni modo Me lo voy a tener que comer, amigos Es que vean esta hermosura, amigos Uy Pero está chiquita No está tan grande Pero está súper deliciosa Y trajo tres Don Sin Rostro Obviamente me voy a comer una nada más La otra se la voy a guardar a Yuri Y una para Don Sin Rostro Porque Reuse no come No come postres ese niño Vean qué rico Vean, ya llegaron los amiguitos de Reuse Es el parque de la colonia aquí en mi casa Vean quién llegó por acá, papá Chan Ya llegó Y ya se va, amigos Ay, ahorita vamos a ir a dejar a Don Sin Rostro Pues ya son las 7 de la noche por acá No sé a qué hora vaya a llegar Don Sin Rostro el día de hoy Su cena comenzó a las 6 de la tarde temprano Así que pues no sé a qué hora vayan a terminar el día de hoy Acaba de llegar Yuri Kachan de la escuela Hoy sí se vino antes porque hoy tiene clase de taiko Entonces pues aquí les ando calentando yo la comida a los niños Yuri Kachan, Ryusei-kun Genki mi amorcito, ¿estás bien? Sí Hoy vas a ir al taiko, ¿verdad? Sí Así que por eso estos niños ya van a cenar Así quedó la comidita de los niños Uy, a comer, a comer, a comer Bueno, pues ya vamos a llevar a Yuri Kachan al taiko Sí Porque el mes que entra tienen festival Sí Entonces tienen que practicar, ahora sí Ay, oigan, amigos Para vergüenzas que me hace pasar Don Sin Rostro Lo que pasa es que andan todos borrachitos Bueno, me habla por teléfono porque ahí vienen caminando todos Lo que pasa es que ahorita en el proyecto de Don Sin Rostro Hay muchos jóvenes que entraron, ¿no? Trabajadores Entonces se llevan muy bien con ellos Y pues como son jóvenes, ya saben, ahí andan en la guasa Y nosotros una vez fuimos a un restaurancito Que está aquí cerca de la casa a comer Y nosotros fuimos a ese restaurante Porque precisamente el amigo de Don Sin Rostro Nos había recomendado ese lugar Pero nunca nos dijo que su esposa era la que trabajaba ahí Entonces Don Sin Rostro le comentó Oye, fuimos al restaurante ese, nos gustó mucho Y le pregunta a su compañero ¿Con quién fuiste? Y dice, pues con mi esposa Y es que la verdad todos saben que pues yo soy mexicana, ¿no? No me conoce, ninguno me conocía De los nuevos se acaban de entrar Entonces pues todos tenían como que la curiosidad Y el esposo le pregunta a la señora, ¿no? A su esposa Oye, es cierto que el fin de semana fue tal persona con una extranjera Y la esposa, ah, sí, sí me acuerdo de ella Y le pregunta, ¿y cómo es? Y la señora le dice, se parecía a Jennifer López Pobrecita Jennifer López Entonces pues bueno, todos se quedaron con la idea De que yo me parecía a Jennifer López, ¿no? Y desde hace tiempo los compañeros de Don Sin Rostro Me quieren conocer por esa razón Y yo le dije a Don Sin Rostro Oye, pues diles que yo no me parezco para nada Jennifer López y Don Sin Rostro Sí, sí, ya les dije Pero pues como quiera, todos te quieren conocer Y pues bueno, ahorita que andan todos borrachitos Me dice Don Sin Rostro Oye, vamos a pasar por la casa Porque se fueron aquí al restaurante chino Que está aquí cerquita de la casa A seguir bebiendo Me dice, vamos a pasar por la casa Sal, sal, sal Y así de que, no, no, no Le digo, ya, no me gusta que me pongas como animalito de zoológico Que todos los japoneses me quieran pasar a ver Nada más porque soy extranjera Es que les digo que aquí donde vivimos Como es una ciudad pequeña Los extranjeros Pues no son muy comunes Y menos, pues los mexicanos, ¿no? De otro país a lo mejor sí Pero no tanto los mexicanos Y todos tenían la curiosidad de conocerme Y pues ahí me ven Ay, tuve que salir porque vinieron aquí al jardín Hasta tuvimos que prender las luces Lo bueno que Don Sin Rostro me habló, amigos Ahí me medio arreglé un poquito Digo yo, bueno, pues si ya tenían la idea de Jennifer López Digo, para no desilusionarlos tanto, ¿verdad? Ahí me medio puse labial otra vez, ¿no? Y me cepilló un poquito el cabello Tuve que salir a saludarlos Porque aquí me los trajo Eran como ocho, creo, los que estaban aquí Don Sin Rostro, pues ahí Bueno, en parte me da gusto Porque yo sé que él lo hace como para presumir a su esposa, la verdad Porque pues como no soy japonesa Pues soy como exótica para ellos, ¿no? Entonces, pues ellos, aparte de estar borrachitos Pues son muy amables Y así como que, ay, que está muy bonita Y que no sé qué Y que no sé qué Y que sí se parece a no sé qué Ay, no, amigos Me dio tanta vergüenza Y yo siempre regaño a Don Sin Rostro Porque le digo, ay, no Le digo, me siento como animalito de zoológico, amigos O sea, no puede ser Pero pues bueno Qué bueno que Don Sin Rostro me quiera presumir, ¿verdad? Malo que me escondiera Pero, ay, no, amigos Me dio una vergüenza Ya cuando se les baje la borrachera Y me vuelvan a ver Bueno, decía, ay, no No era Jennifer López La luz me ayudó ahorita Que estaba medio oscurito allá afuera, amigos Y vean, a Don Sin Rostro le regalaron mucha comida Como todos en su empresa saben que yo soy extranjera Y algunos ya me conocen Entonces, pues siempre que sobra comida o lo que sea Siempre le dicen Llévate para tu esposa Dáselo a tu esposa Y vean Son varios rollitos de sushi Ya voy a recoger a Yuri Caltaico Oigan, vean Ando sin gasolina Bueno, todavía me alcanza para 71 kilómetros Entonces No hay problema, ¿verdad? Ya, mi amorcito Ay Les digo, cuando llego temprano Terminan tarde Y cuando llego tarde Ahí está Yurika afuera esperando Y me regaña Nunca nos ponemos de acuerdo Oigan Ya por acá es unas 11 de la noche Yo ni me he bañado, amigos Porque ando aquí editando el video Porque pues sé Como ven que anduve en la calle No hice nada Y Don Sin Rostro Acaba de llegar, amigos Pero huele tanto alcohol Que ya hasta me desinfectó todo el cuarto Con el puro olor Viene Pero fundido Porque ahora sí Huele mucho alcohol Pero él dice que bebió demasiado el día de hoy Les digo que los japoneses a eso van a las fiestas, amigos A emborracharse nada más Y pues ya Don Sin Rostro dice que va a dormir en el sofá Porque le digo Oye, sí, no inventes Les digo que ya me desinfectó el cuarto con el puro olor Y mañana tiene que ir a trabajar, amigos Yo no sé cómo se va a levantar mañana, ¿eh? Hoy Don Sin Rostro va a estar exiliado aquí, amigos Mi amigo Mucho quiere el Ruti Como Ah, ni eso le ocurre Ocasio Hasucas o Papá No iba a decir eso Miren, yo paro de verdad, ¿eh? Daísuke de Ruti De verdad Date, ¿siranay Ruti va como de verdad, ¿eh? Sí, sí, sí Nada de decir Sí, 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 sí Oyasuina Sí, ya, ya Ándale Ya, duérmete aquí Ahí voy a mover mi lámpara Porque Don Sin Rostro Están capaces de tumbármela de la noche Y bueno, amigos Yo creo que ya está aquí vamos a despedir el video del día de hoy Muchísimas gracias por acompañarnos como siempre en un video más Ya saben que los queremos mucho Que les mandamos besitos enormes Se nos cuidan Y nos vemos para la próxima ¿Ok? Bye, bye Mátale Mátale